¿Qué es lo que se está tratando de disminuir? También estén hechas de acuerdo a los requisitos mínimos de seguridad de la norma, el que la persona que no tenga capacitación para conectar o desconectar un recipiente no lo haga, o sea hablarle a la gasera para que hagan todas las adecuaciones, pero muchas veces porque la gente le quiere meter manos cuando vienen también los problemas.